Mis hermanos y amigos, un saludo fraternal. Emilio Castillo, Iglesia Bautista Tree de la ciudad de Brownsville, Texas. Nos reportamos para considerar juntos ahora la pregunta número 110 en el Nuevo Testamento con base en Juan 14, los versículos 9 y 10. Felipe de Bethsaida vino a ser el quinto de los doce en la lista que los evangelistas registran. Él tuvo un buen perfil, él inmediatamente ganó a otro, a Natanael, para enlistarle el Señor primeramente como el sexto de los doce. Pero transcurre el tiempo, el Señor habla con ellos y Felipe de pronto pierde aquel perfil bueno que traía y dice a Jesús, mira, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ah, Felipe, Felipe, dijo el Señor Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. Ciertamente, él había estado con ellos, él se identificó como el Mesías. Mismo Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Hizo una labor no de convencimiento, pero lo alentó para que mejor fuera y viera, porque Natanael tuvo sus distancias. Dice, de Nazaret, ¿qué puede salir de bueno? Bueno, pues ven y ven. Felipe ya sabía, juntamente con los otros doce, que el que ha visto a Jesús, ha visto a el Padre. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo encarnado. Y Jesús había dicho, yo y el Padre, uno somos. Pablo usa el concepto de un gran misterio cuando dice, Dios fue manifestado en carne, fue proclamado por los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue levantado en gloria después de su victoria sobre la muerte y su resurrección. Felipe, Felipe, ¿por qué? Dices, muéstranos al Padre y nos basta. Pero era discípulo, estaba todavía en el proceso de aprendizaje. Y el Señor Jesús les dice que Él enviará al Consolador, el Espíritu Santo, el Padre lo va a enviar. Y dice, y Él os enseñará todas estas cosas que yo os he dicho. Y se despide del grupo del Señor Jesús, deseándoles la paz a cada uno. Y les suplica, les pide, no se turben en su corazón, ni tengan miedo. Antes de su ascensión a los cielos pidió que permanecieran en unanimidad y que esperaran el advenimiento de la hermosa promesa del Espíritu Santo que vendría y les enseñaría muchas, muchas cosas más. No, no es correcto, Felipe, pedir como los demás. ¿Dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Felipe, ya le hemos conocido. Dios es Espíritu. Los que le adoramos debemos hacerlo en Espíritu y en verdad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios te bendiga, mi amigo. Y podamos tener una relación personal con este Dios que nos ama.